... ... ... ... ... Hoy esta tarde vamos a hacer un arroz curtido salvadoreño con frijoles salvadoreños Este es un plato que se come muy a menudo en El Salvador Vamos a prender la estufa y vamos a echarle un poquito de aceite Vamos a precalentar la sartén Y para esto simplemente vamos a usar este... Normalmente se hace con chile verde Esta vez lo vamos a hacer con chile rojo porque no tenía chile verde Cebolla y chile verde solamente, chile rojo solamente le vamos a hacer Es un arroz muy rico, es algo que... Que... Si lo... Lo hacen les va a gustar Y vamos a... Echarle arroz Esta vez vamos a hacer dos tazas de arroz Y principalmente con el arroz curtido no les voy a dar medidas Ustedes van a ver como lo vamos a hacer Porque a mi me gusta más... Si le echáramos... Normalmente todo arroz Que va a hacer usted Lo que hace es que pone una taza de arroz por dos de agua Si lo quiere un poquito más aguadito, más húmedo el arroz Usted le pone un poquito más de agua A mi el arroz curtido me gusta que quede aguadito Y así lo vamos a hacer Entonces no les voy a dar medidas de... De... De la... Porque lo que usamos en este arroz es el... El caldo, la sopa del frijol Ah... Entonces voy a echarle lo necesario para que quede el arroz bastante... Este... Húmedo, que no quede reseco Por eso no le voy a dar medidas Usted puede hacerlo... Si... Si lo quiere... Este... Se quito el arroz Simplemente le pone... En el... En el... En el arroz curtido tiene que ponerle un poquito más de... De... De caldo de frijoles que el agua normal Porque... Como es espeso... Atiende a consumir... Este... Más... Ahora vamos a ponerle cebolla... Mami... Y vamos a ponerle chile... Y vamos a seguir sufriendo el arroz... Para que quede bien doradito... Hasta que ya se vea el arroz... Que cambia de color... Que está más suelto... Que está... Listo para... Echarle la... Y aquí tenemos... Aquí tenemos la... La... El caldo de frijol... Los frijoles... Que fue... A donde mismo cocinamos... En la carne... Para el salpicón... Y aquí... Ya lo voy a apagar para... Echárselo cuando ya esté listo el arroz... Y ya el arroz ya está... Sofrito... Ya está listo para... Incorporarle la... El caldo de frijoles... Y aquí lo tenemos... Y vamos a... A ponérselo al arroz... Y como pueden ver... Ya le echamos el caldo de los frijoles... Y también le vamos a poner... Una... Frijoles también... Y... Le vamos a poner... Sal... No mucha sal... Porque ya los frijoles ya tienen sal... Y... Por eso nomás le pusimos un poquito de sal... Vamos a ponerle un poquito de consomé de... Pollo... Un poquito de pimienta... Solamente... Porque ya los frijoles ya tenían la sal... Ya tenían el ajo... Cebolla... Y ahora vamos a esperar que... A que se cocine... Y luego vamos a ver cómo va a quedar el final... Y esto... Ya... Está cerca de... Está listo... Y... Aquí está el arroya listo... Lo bajé a juego mediano... Y como pueden ver... Esto está delicioso... Miren cómo quedó... Así me gusta... Aguadito... Y... Ahora vamos a emplatarlo... Para que puedan ver cómo va a quedar... Y aquí está el arroz curtido terminado... Arroz curtido salvabraño... Y tiene que ser con frijolito salvabraño... Y... Esto está delicioso... Espero que les guste... Que lo pongan en práctica... Les va a gustar... Si les gusta... Háganmelo saber... Regálenme un like... Compartan el video... Suscríbanse... Y hasta el próximo video... Que Dios los bendiga...